Música Yo soy Mónica Alejandra Gallón de Tango Brujo, surge hace 20 años bueno, la inició mi papá, Juan Gallo, aquí en Mar del Plata en el club, bueno, estuvo en varios clubes, en la Yoke Club, estuvo en el Hostal de Alén hay distintos hoteles y en el Club de la Almadura que es donde más estuvo en la calle Gascon y España de Mar del Plata y bueno, él empezó con la milonga, antes de fallecer ya me había dado a mí la milonga para que la siga él estando vivo, pero estaba ya enfermo y bueno, después se falleció y la seguí yo ¿Son todos los domingos las milongas? La milonga siempre fue de domingo, porque en el club donde él hacía, que era la Almadura estaba ocupado el sábado, él siempre quiso hacer sábado pero bueno, los sábados los tenía el club como baile de club y entonces quedó el domingo Y en Mar del Plata, sí, hay gente fija que viene todos los domingos y bueno, después en verano se suman los turistas hay gente de todas partes que viene a la milonga y se hace un poquito más duro en invierno yo últimamente estoy haciendo, que mi papá lo hizo en una oportunidad también una vez por mes en invierno ¿Cómo se puede hacer para que los jóvenes se sientan integrados a la cultura del tango y sean partícipes de todo esto? Sí, los chicos tienen un poco más sus milongas separadas Yo creo que es porque siempre un poco se los miró el milonguero de antes, ¿no? Cuando ellos se querían integrar en la milonga se los miraba un poco mal porque bailan distinto, porque revolean más las piernas al bailar y a veces como que les molestaba entonces lo empezaron como un poco a discriminar y después quedó ahora uno los quiere integrar y bueno, ellos tienen sus milongas y sus prácticas a veces se mezclan, ¿eh? en algunas milongas suelen mezclarse o sea, vienen y se sienten cómodos pero costó un poco, me parece que es por eso Tango bailó hace siete años, más o menos Estos eventos culturales, ¿no? que se hacen al público ¿Centís que es una forma de captar a nuevas generaciones? Sí, sí, porque a veces incluso cuando yo quería bailar había como un estereotipo negativo en cuanto al tango de que era solamente para gente grande y en realidad el tango es para todos y es parte de nuestra cultura es parte de nuestro país y es hermoso cada vez que podemos transmitir algo del tango o transmitir lo que sea de nuestra cultura y creo que es algo tan rico que tiene que seguir nutriéndose acá y en todos lados Mi nombre es Ezequiel Ristenbar doy clases en la Biblioteca Juventud Moderna que queda ahí en la Diagonal Pueyrredón hace 18 años que hago tango y enseño hace 15 nada, y esa es mi vida, el tango ¿Cómo llegaste a la propuesta de que se haga en el Museo Mar una milonga abierta al público donde miles de personas tienen no solamente más latencia, sino también turistas? Me contactaron la gente de Cultura y Brenda para trabajar, nos dio la propuesta ya se hacían milongas acá, se habían hecho tres esta es la tercera y dijimos, sí, claro porque nada, cuanta más gente eche del tango, mejor así que es difundir ¿Tienes que tus eventos culturales en un espacio público acercan a nuevas personas, digamos a nuevas generaciones a introducirse en el mundo de la milonga y el tango? Sí, claro, claro, es la forma para que más gente pueda conocer la movida que hay del tango a nivel local, que hay mucha pero esto hace que se masifique mucho más y que vea que es una actividad transgeneracional que todas las generaciones están mezcladas y eso es súper importante está muy estereotipado que el tango es de gente grande y tenemos que pensar que esa gente grande era joven cuando empezó a bailarlo y es música de jóvenes y que atraviesa toda nuestra cultura ¡Gracias! ¡Gracias!